La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llega a Acapulco para evaluar los daños ocasionados por el huracán Yon. La mandataria se reúne con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y con la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, para atender la situación de los damnificados. Estudiantes y profesores de universidades públicas de Argentina toman las calles de Buenos Aires y otros puntos del país para rechazar el plan del presidente Javier Milei de vetar un aumento de presupuesto para los centros de estudio y los salarios de docentes, entre otros. Fernando Valenzuela se alejará de las transmisiones radiales de los Dodgers de Los Ángeles por el resto de la temporada para que el ex lanzador pueda concentrarse en su salud. El equipo confía en que pueda reincorporarse la próxima temporada. Pink Floyd vende su catálogo musical por 400 millones de dólares a Sony Music. El acuerdo incluye los derechos sobre las grabaciones, el nombre y la imagen de la banda, pero no los de composición que seguirán perteneciendo a cada uno de los integrantes de la agrupación.